Pues así es, aquí gracias. Tuvimos una estupenda reunión el día sábado con la gente del partido. De 114 seccionales acudieron alrededor de 85. Fue muy buena convocatoria. Por lo que venimos platicando, la gente está muy a gusto, está muy contenta. Se platicó sobre el resultado anterior. No había tenido la oportunidad de platicar con todos juntos. Había yo platicado por separado y por grupos pequeños. Pero el día sábado sí se realizó un desayuno con ellos. Donde se platicó, pues ahora sí que lo que sucedió y lo que se viene. Bueno, el pasado 5 de julio les fue muy bien. Hay que señalar que Toño Azuri es el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Aquí en la ciudad de Córdoba. Y bueno, les dice numeritos como en el béisbol, ¿no? Toño, les dice a conocer cuáles fueron los resultados por seccional. Y además, pues esto les trajo a ellos gran satisfacción con el resultado del doctor Javier Duarte. Sí, fíjate que de los 114 secciones que hubo en la ciudad de Córdoba, ganamos 106. Se empató una y se perdieron siete. De las siete que se perdieron fueron, de alguna manera, se ganaba una casilla y se perdía otra. Y en la sumatoria, pues, se perdían por muy pocos votos. Se platicó también con las personas que fueron seccionales, que trabajaron en esa elección. Pero también se les invitó a seguir trabajando, a que se redoblen esfuerzos, a que nosotros, el tema central fue que, pues, nosotros tenemos que estar sólidos. Tenemos que estar muy, muy sólidos y muy fuertes para lo que se viene. Tenemos que seguir trabajando. El trabajo no debe de dejarse por el hecho de que no haya elecciones, digamos, en muy corto plazo. Al contrario, yo creo que el trabajo fuerte, siempre me he dicho, el trabajo fuerte es hacerlo de una vez, hacerlo ahora, pues, para que, de alguna manera, cerrar filas y estar listos para el candidato que venga a caer en blandito. La fuerza del Partido Revolucionario Institucional reúne exactamente eso, en tener la fuerza y en tener el grupo bien unido, contento, de alguna manera, con muchas ganas de trabajar. Porque el trabajo fuerte, yo siento que se viene de aquí a diciembre, porque esa es la estructuración de como equipo, de como grupo tenemos que tenerlo. Ya después, pues, vendrán y te dirán, pues, para gobernador, este, nuestro candidato es tal persona, para la municipal es tal persona y para diputado es tal. Y ya nosotros, pues, tenemos la estructura bien formada, ¿no? Mucha gente piensa, o a lo mejor algunos partidos pensarán que el trabajo fuerte viene en la elección. Yo te puedo garantizar, yo creo que no es cierto. El trabajo fuerte lo tienes que hacer desde antes, lo tienes que hacer viendo a la gente, oyendo sus diferentes peticiones y tratándolos de tener unidos y fuertes desde antes, ¿no? Pues, desde ahora.